Hay que intentarlo, porque si no lo intentamos, nunca vamos a descubrir qué es lo que pasa. Ya Willy Miguel, mi pana full, que le voy a dejar su Facebook aquí en la descripción de este video para que lo sigan, me dio su opinión acerca de este tema de migrar un perfil de Facebook verificado hacia una página de Facebook y no perder la verificación. Vamos a ver cómo esto sucede, ¿ok? Este es mi perfil de Facebook verificado. Voy a migrarlo a una página de Facebook en este momento. Le estoy pidiendo adiós con todo mi corazón de no perder la verificación, pero en caso de que suceda y pierda la verificación, pues sería enviar la solicitud nuevamente y pedirle al señor que Facebook me verifique de nuevo. Quiero recordarle que yo hice un video de cómo verificar tu perfil de Facebook, así que cuando yo migre de este perfil y ya no tenga más perfil, no crea que aquel video que hice es mentira porque no vaya a encontrar mi perfil, sino mi página. Pues en este video ya le estoy demostrando que este es mi perfil, vea que es un perfil. No es de mentira, lo voy a poner como lo vería alguien que no es amigo mío ni me sigue. Vamos arriba. Antes de continuar, quiero invitarte a que vayas a la descripción de este video y entres a nuestra página de Facebook, a la página de Facebook de MH Music, y le des un me gusta y nos siga para que te mantengas enterado de nuestros nuevos tutoriales y todas las cosas que hacemos con nuestros artistas. También animarte a que te suscribas a este canal haciendo clic en el botón suscribirse o clic aquí para que no te pierdas ninguno de los videos que hacemos, que son videos súper extremadamente interesantes y que te van a servir de mucho. Ok, entonces continúe. Vamos a ir al link para migrar nuestro perfil a una página. Empezamos, vamos a hacer clic aquí, cruzan los dedos, vamos a cruzar los dedos. Bueno, entonces vamos a ir aquí en Get Started. Colocamos aquí en la categoría Figuras Públicas. Llenamos toda esta información. Y me estoy bebiendo ahora mismo un jugo de increíble. Otra vez me estoy bebiendo un jugo de guanábana. Los que sabemos que es un jugo de guanábana, póngalo en la descripción a ver si es verdad y dígame cómo le dicen a la guanábana en su país donde usted vive. Para yo aprender un chismal porque a mí me gusta aprender mucho. ¿Verdad Jaden? Dile papi, dile papi, suscríbanse a mi canal Jaden Hernández para que vean mis videos de batería. Seguimos llenando la información y le damos a NETS. Entonces aquí nos sale la actuación de añadirle a nuestros amigos a la página. Muy bien, perfecto. Ahora vamos a darle a NETS. Vamos a ver, estamos experimentando. Aquí le damos a FINISH. Y listo. Entonces lo que me dice aquí es, en realidad la página no se verificó. Lo que sucede ahora es que Facebook me da 14 días para mover información de mi perfil y ponerle en esta página. La información de mi perfil no será afectada si yo no la muevo. Ahora me estoy comiendo un pastelito. Si usted sabe lo que es un pastelito, déjalo en los comentarios. Si a usted le gustan los pastelitos, denle like al video. Si no le gustan los pastelitos, suscríbase para no volver a comer un pastelito jamás en mi vida. Si se suscribe a mi canal, en el próximo video los saludo. Después que se suscriba, tírenme por aquí por mi página, nueva página de Facebook que acabo de crear. Denle like a mi nueva página de Facebook y mándenme un mensaje privado por allí. Lo que pasa con la página es que se creó la página. El perfil se quedó. Y aquí tiene un mensaje que dice que tiene 14 días como yo lo leí ahorita, ¿verdad? Eso es lo que pasa que el perfil se va a eliminar. Entonces, la página no está verificada. Lo que vamos a hacer es que vamos a enviar nuevamente la solicitud para que Facebook verifique que esa página fue creada porque se emergió el perfil. Y así me ponga la insignia en mi nombre. Entonces, vamos allá y vamos a ir al link para reclamar la verificación, que es este. Le vamos a dar la verificación de página. Aquí. Cogemos la página. Ok. Entonces, aquí leímos un archivo. Lo que vamos a hacer es que le vamos a tener una foto. A esto aquí. Sé que muchos me preguntan, ¿por qué emigraste tu perfil a una página? ¿Está verificado? No. Y ahora no está verificada tu página. Bueno, en realidad lo que yo quería era tener una página en vez de un perfil porque en la página yo puedo hacer más cosas, tengo más opciones y todo eso. Entonces, yo tengo fe en Dios que cuando pasen esos 14 días que dice ahí, Facebook va a verificar mi página. Entonces, cuando pasen estos 14 días, yo espero que Facebook verifique mi página. Ya estamos en el proceso, ¿ok? Verificado a una página. Por eso tuve que ser yo el primero en el mundo entero que ha hecho este video. Y cuando viene a ver, me tocó perder la verificación. Pero yo tengo fe en que va a estar verificada. Y si no, pues la voy a verificar nuevamente. Ya yo he verificado tres veces mi nombre. Digo, dos. Bueno, pues esta va a ser la número tres. Primero verifiqué mi nombre en una página como esta. Mi Chávez Hernández, pra verificado. Y vino un hijo de la calceta, como decimos nosotros, y me lo robó. Pero fue culpa mía, porque yo no puedo tener precaución. Y por ser demasiado dulce. De luego, hice mi perfil porque no tenía perfil. Porque yo lo que quiero es tener solamente página, no perfil. Entonces hice mi perfil, lo verifiqué nuevamente con mi mismo nombre. Entonces lo que estoy haciendo ahora es, tratando de convertir mi perfil a página. Porque eso era mi fin desde el principio. Ese era mi fin. Eso era lo que yo quería. Esa era la razón por la cual yo quería verificación. Yo quería verificar mi nombre de artista en una página de Facebook. No en un perfil, porque en la página yo tengo más opciones que en el perfil. Entonces eso era todo. Así que si usted tiene fe en Dios, y usted quiere ver lo que es tener fe. Entonces yo voy a orar para que cuando usted entre y ve este video, después de 14 días, esta página esté verificada en el nombre de Jesús. Porque yo creo en el Dios que todo lo puede, en el Dios todopoderoso. Así que ya usted sabe, quiero animarlo a que usted tenga fe también. No pierda la fe en... No ponga la fe en cosas que no deben de ser. Yo tengo fe en las cosas correctas. Y si la página no está verificada, después de los 14 días, voy a seguir teniendo fe. Porque eso no define quién soy yo. Ah, es otra cosa que quería decir. El estar verificado no significa que usted es gente. Muchos fans me han escrito, me han tirado inbox diciéndome, por favor, yo quiero ser alguien. Ayúdame a verificar que quiero ser alguien en la vida. Y yo le he dicho, no, ya tú eres alguien. Dios te hizo alguien, Dios te hizo especial. Tú eres maravilloso. Nosotros no necesitamos estar verificados para sentirnos bien o para ser alguien. Ese perfil que usted está viendo ahora mismo, Michael Hernández, sin la verificación, ese que está en pantalla ahora mismo, es este mismo Michael. Ese mismo Michael. Ese Michael sin la verificación. Ese mismo Michael con la verificación. Así que, hasta aquí fue este video. Ya usted sabe, usted es alguien, usted es alguien porque Dios lo hizo a alguien. Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Usted es más valioso que el oro. Así que ya usted sabe, esperamos que nos verifiquen. Sigue la voluntad de Dios porque ya esto nos abre muchas puertas a estar verificado. Nos permite utilizar Facebook Mention, como lo utilizo en mi perfil, que está verificado. Una chulería hacer los videos en directo. Sigue con ustedes, Michael Hernández. Suscríbase a mi canal, comparte este video, ya que es el único video en la faz de la tierra ahora mismo sobre la migración de un perfil a una página, de un perfil verificado. Así que ya usted sabe, hay que esperar los 14 días para ver el resultado final de una migración de un perfil verificado a una página, a ver qué resulta. Así que ya usted sabe, recuerde que Facebook cambia muy rápido, cambia mucho. Así que ya usted sabe, como usted es Michael Hernández. Suscríbase a mi canal, suscríbase, suscríbase, que los videos míos son chulos. A todo el mundo le gusta y a ti te van a gustar cada video nuevo que subo.